El oráculo Favor de los dioses por equipos Comienza Pelea como quieras Todo lo que entra aquí se convierte en un desplazado Peleas como vino gris Los troyanos van rumbo a la victoria Los espartanos van rumbo a la victoria Haz que esta sea tu última muerte ¿Crees que puedes pelear para los dos? Hay quienes son mucho más poderosos Justificate ¡Suscríbete! Tu manera de pelear me dan ganas de visitar a Morpheus ¡No! 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 Si debes pelear, al menos intenta entretenerte. Venganza, faltan 1500 favores. Pagarás por profanar mi templo. Bien, me servirán los serpientes fuertes. Exiliado. ¡Mi furia sobrepasa los... Abatidos consecutivos. ¿Una pelea a muerte por los dioses? ¡Eres tan mortal! ¡Lleva tus huevos a otro lugar! ¡Los dioses han intervenido! ¡Los dioses han intervenido! ¡Canatos tendrá que esperar! ¡Los espartanos van rumbo a la victoria! ¡Muerte doble! ¡Muerte doble! ¡Has cumplido la profecía del oráculo! ¡Gracias!